La mayor parte de la gente C, D y E en todos los otros países no ve la política a través de programas cultos como los que a mí me gustan y los que ustedes producen, sino a través de programas de farándula. Bueno, yo debo decir que luego de esta entrevista se va a dar cuenta a qué público está dirigido nuestro noticiero y de repente está ahí con una gran sorpresa. Eso sí, nosotros no asesoramos políticos. Dijo en algún momento que usted hace muchos años no sabe, por ejemplo, cuánto cuesta una gaseosa. No soy una ama de casa, lo que sé y sé, y lo he hecho en varios países, es resolver sus problemas. ¿Y quién manda en la casa? Yo. Y la mujer hace creer que el hombre manda. Eso es posible. No, sí, es casi real. Es casi real. La palabra, digamos esto, concedo aquí y allá, pero creo que mando yo. Ok. Nunca se olviden, el 2021 serán mis empleadas de palacio. Todito ese colegio completo de Reina de Los Ángeles, toditas. Toditas serán mis mucamas en palacio. Grábenselo. Se los digo yo. Que estoy por encima de ustedes. No, 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 no ¡Gracias!